El tema de la jornada sin duda y las reacciones también fueron inmediatas en el Congreso de la República. El presidente de ese organismo, diputado Luis Ravé, manifestó que sin importar de quién se trate, la justicia debe prevalecer. Los legisladores coincidieron que es lamentable ver cómo algunos trabajadores públicos se ven involucrados en actos reñidos con la ley. El presidente del alto organismo del Estado, Luis Ravé, refirió que se espera que las investigaciones logren tipificar los delitos y se actúe apegado a la ley guatemalteca. Si hay cargos legales en contra de ellos, pues que sean los tribunales de justicia los que tengan que definir esa situación y no solamente que sea una persecución política y nada más un show, sino que además ojalá que la ley se aplique y para que así las personas puedan también defenderse. Es lamentable que altos funcionarios de una institución como la SAT pudieran estar presuntamente involucrados en algunos temas de recaudación y eso pues de una u otra forma no genera confianza en la población guatemalteca y es lamentable que estas personas sean señaladas supuestamente estos actos. Gracias. Gracias.